hola chicos qué tal estamos aquí grabando un vídeo si estoy grabando un vídeo acá tengo un machete por si las dudas será un poco ilegal entrar esto otra vez va a ser un poco porque estoy solo un perro me da miedo ese perro hay olor raro vamos con el machete apunte justamente un amigo quería venir pero después dijo que le tenía miedo entonces yo no le dije si no venís bueno voy yo solo y bueno dijo bueno voy yo solo dijo andamos solos y bueno me dejó acá tirado el peor pibe del mundo me dejó ir retirado pibe bueno me acabo de bañar estoy un poco sucio porque me acabo me acabo de bañar y me fui a tirar la tierra vamos a dar la vuelta por allá vamos tal vez quiere venir y no sé tal vez después de quiero venir no no quiero que quiera venir tiene mucho miedo yo miedo también tengo pero es un vídeo para mi canal y si yo lo quiero subir me está haciendo señas ahí a ver si sale tal vez sale me está haciendo señas yo voy a preguntar que pasa que pasa si quieres venir no estoy acá grabando un vídeo para que sepan cómo es todo esto no sigue grabando bueno chicos acá estoy me acabo de hablar mi amigo si mi amigo vamos a ver si este machete sirve es un machete viejito está re mal vamos a explicarlo vamos a ver pinche todo el pie, pibe bueno chicos que estoy grabando sigo grabando yo solo no se que hago grabando yo solo hasta ahora no hay nada raro era un bechito de luz o no se si era el perro oso vení oso que es ahí tiradoso está ahí era el perro me di un susto y ustedes dirán que paso con tu vieja bandita que estaba por ahí bueno mi banda Santi lo demás que ustedes dicen el primero está acá en casa no quiso venir tenía miedo y los otros tres están allá en su casa no están en esta porque era un cumpleaños lo que está nosotros bien montrado pero nadie había se escuchaban como grito de eso bueno chicos pauso y vamos a ver primero le vamos a mostrar una casita tal vez ustedes la reconocen porque mira yo soy amigo del dueño de esto pero es embrujado este campo entonces él me dijo para que usted no se no se no se hace de tanto si quiere se puede hacer una casa yo sé yo sé bueno en otro video dije que era mi casa pero mi casa aquella no es bueno esta es la casa del dueño tiene cinco hijos y tiene solamente el padre somos tres somos tres y cuida a ver a ver si plantas mierda estas cinco cosas raras no te los no me lo puedo mira 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 más encima esto es